hola compañeros y compañeras qué tal bien pues estamos aquí para hablar otra vez de cian sky ya habéis visto la otra revisión que hicimos de la del frontal este del hs3r por aquí lo puesto para que se vea y dejaré por aquí un enlace por si no lo habéis visto y queréis verlo pues ahí está y vamos a hablar de la cian sky k3 volumen 2.0 se ve que es una revisión de la acciones caika 3 está el segundo la segunda versión estamos hablando de una linterna de 2000 lumen está muy bien una distancia de 700 metros bueno ahora veremos los detalles de esta pedazo de linterna y poquita cosa más venga así que vamos a ver un poquito de teletienda y nada más venga compañeros y compañeras vamos a cambiar el ángulo y la vemos bien pues aquí tenemos todo lo que contiene esta caja que ya hemos visto antes el cable de carga que es tipo c vale para que lo veáis usb que ya vamos a apartado bueno el plástico donde venía todo pues esto un plástico una bolsita con un lanjar y una par de juntas tóricas y un tapón para el talcap pues ahí tenemos un repuesto que siempre viene muy bien el cordoncito fiado de estos que se mete y ya está muy bien y regulador pues estupendo una funda de cordura y neopreno la cual también lleva una goma y un pasa para el pasado el cinturón no me gusta que sea cosía me hubiese preferido que sea con un clio o con otro sistema no un cangrejo porque esto después para montar y desmontar el cinturón policía un poco goñazo pero bien bueno aquí viene la marca ciencia y vamos a ver cómo queda quedado bien ajustadita cerramos y al revés a ver si ocupiera o cupiese o al revés cuesta más trabajo meterla por esto para que le gusta llevarla al revés pero bueno un poco más queda un poco más ortopédico mejor meterla de con la parte de pero bueno ahí vemos que también se puede meter al revés gracias a que es elástico ¿no? pero bueno lo más cómodo y menos engorroso como hemos dicho es meterla así y un vercro que coge bien y listo la verdad que la funda menos eso me gusta se ve de buena gordura pues nada más el papelote con instrucciones varias en chino y en inglés cosa que también deberían de cambiar y poner en español ya que se está en el mercado español pues deberían de estar bueno aquí vemos los diferentes modos que ahora me servirá de chuleta porque no me voy a acordar todo de memoria se me cae el papelote la garantía como en el otro caso que ya vimos y bueno vamos a ver un poquito bueno la caja también la voy a quitar por aquí ya hemos visto la cajita pues nada tenemos una batería que lleva el puerto de carga en la propia batería que eso me gusta mucho 5.000 mAh 21700 3.6W pues la batería BL B2150U Made in China vale estas baterías me gustan mucho el Tile Cap con el botoncito a ver el muelle fuerte y no me deja enroscar espérate ahora vale eh me he fijado esto en pocas revisiones lo he visto que se mencione son los puntitos estos que tienen que ser de tus tenos lo más seguro que esto es para romper vidrio vale se supone que esta es una linterna de uso táctico militar policial y claro es lógico que lleve esta este tipo de de utensilio no porque aparte para el recolector de ADN no que se llama esto y que protege la corona la lente de la linterna esto nos sirve pues para romper cristales para romper vidrio o para hacer daño en el momento de usarla como defensa vale eso lo veo muy 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 útil en para lo que está pensada esta linterna que no es otra cosa eso que ese tipo de uso no es solo para alumbrar y hacer fotos es para un uso para lo que está eso pensado lo que he dicho táctico militar policial botón trasero vale y cambiamos de modo con el con este botón vale aquí tiene el indicador de batería estaba verde pues eso es que está cargada vamos a ir cambiando los modos uff que claro esto suelta dos mil lúmenes mira es que es que el rebote me está cegando bueno vamos a empezar con el modo bajo que son 30 lúmenes aunque después veremos un vídeo donde donde hago unas pruebas vale el siguiente modo el siguiente modo son 150 a veces 150 450 450 2000 lúmenes madre mía 2000 lúmenes y después tiene un modo eco este electro madre mía son 2000 lúmenes y son el modo eco a ver como se pone el modo eco power off press the body sheet dejándolo pulsado en modo eco 5 ahí sería el modo eco vale hay que pulsar los dos botones a la vez pasamos pa pa vale que habéis visto que son 5 1 1 2 3 4 sería el modo turbo pero ya hemos dicho que ese sería el modo eco pulsando los dos botones a la vez que son 2 lúmen y después ya pasaremos al modo si pulsamos sería el modo normal el bajo medio alto y turbo buf como pega esto es que es bestial no se aprecia pero es que a mi mira me ha cegado dos veces madre mía eh más cosita que vienen por aquí pues que es IPS se voy a apagar vale se apaga y se enciende aquí atrás y esto es solamente para cambiar los modos eh hemos dicho que tiene un impacto eh de una caída de dos metros es sumergible a dos metros TIP 68 eh las medidas son 40 por 25.4 por 153.6 milímetros el peso son 132 132.2 gramos quitando la batería y trabaja a temperaturas de menos 30 grados 50 grados y ya está poco más que decir de ella así que os voy a dejar con un vídeo con las pruebas que ya os digo que esto pega unos vamos basto como como alumbra esto son dos mil lúmenes pero vamos ya os digo me estaba rebotando contra la pared de la luz y me estaba quedando cegato venga así que no entretengo más vamos a ver las pruebas bien bien pues vamos a ver la anternita esta que tal alumbra encendemos y vamos a ir cambiando los modos modo bajo subimos la intensidad un poquito más guau muy lanzadora y aparte abre más el exo y ahora vamos a poner el estrobo por ahí un gatillo y y y y nada más esto es la luz que da vamos a subir otra vez la verdad que alumbra muchísimo venga pues vamos a seguir bien pues ya hemos visto este pedazo de linternown la verdad que ya he visto la ha visto las imágenes y alumbra muy muy bien una linterna muy táctica una linterna que ya hemos visto los detallitos de los puntitos estos para rompe cristales cosas que he visto estas revisiones que no se han dicho pero claro hay gente que usa la linterna para otras cosas y no para lo que están pensando que es un trabajo táctico o no porque para eso te compra otro tipo de linterna pero estas que son para un trabajo policial un trabajo táctico no a lo que yo me dedico pues que están muy bien un tamaño ideal el botón trasero el cambio de modo muy 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 buena así que nada más si te ha gustado el vídeo pues ya sabes pues ahí no espérate dejaré abajo los links para la para que la veáis en la web y demás y ya está ahora si el instagram por aquí como siempre ya siempre se me olvida y ya está no dale like y suscríbete todas esas cosas que ya sabéis así que nada más compañeros y compañeras nos vemos y 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